Llevan las medallas de oro en Molina de Aragón casi 15 bajo cero, también la Comunidad de Madrid 12 bajo cero, Toledo de nuevo registrando esos menos 10 grados y lo cierto es que esta próxima noche volverá a ser muy fría. Seguiremos aún bajo el manto protector del anticiclón, evita que toda esa masa de aire pegada al suelo se remueva, no hay viento, no llegan lluvias y seguimos con este mismo panorama. Fíjense cómo efectivamente los frentes, las borrastras es imposible atravesar nuestro país y dejar esos ansiados cambios y poder por fin remitir todas esas placas de hielo, de nieve que se encuentran en puntos del centro mañana. Si es verdad que la cola a un frente dejará alguna precipitación en principio débil en el País Vasco, Polatar también en Cantabria, en los Pirineos en Cotan unos 1.600 metros, en el resto del país jornada soleada con viento fuerte en el cuadrante nordeste, también en el Ampurdán y cielos que predominan también básicamente despejados en el archipiélago canario. Temperaturas esta próxima noche, ojo, volverá a helar, no serán tan extensas, de hecho las mínimas esta próxima noche aumentan en muchas zonas, pero seguirá siendo una noche gélida en buena parte del interior peninsular, sobre todo Comunidad de Madrid, Provincia de Toledo, Guadalajara y de nuevo en el Bajo Aragón. Las máximas también comienzan a recuperarse, de hecho hoy lo notamos y salimos a la calle, un ambiente mucho más agradable, mañana ya también nada que ver con ese ambiente diurno tan frío con el que llevamos arrastrando toda la semana, incluso fíjense en el Mediterráneo Nuevo, rebasarán los 20 grados, un consejo y volvemos. Muy buenas tardes, cambia el tiempo, remiten las heladas y llegan las lluvias generalizadas a buena parte de España, de momento no hoy ni mañana, meteosata, anticiclón, a un frente bastante desgastado, sí que ha conseguido dejar algunas precipitaciones débil en el Cantabrico Oriental, para mañana aún seguiremos hablando de tiempo estable en prácticamente todo el país. Nubosidad más compacta con esas nieblas matinales en puntos del interior peninsular, Meseta Norte, en el cuadrante norte de este peninsular, la provincia de Teruel, alguna nube también merodeando por la tarde hacia el norte del archipiélago balear, pero en cualquier caso será una jornada marcada por el sol, por ese tiempo anticiclónico, y sol también en el archipiélago canario, el viento continúa fuerte por la mañana en el cuadrante nordeste del país, temperaturas esta próxima noche volverá a helar en puntos del interior, pero no serán heladas tan intensas como las vividas, las pasadas madrugadas, las máximas siguen aún pues mucho más suavizadas en buena parte de España, sin grandes cambios, sí que descienden algunos grados comparando las colas de hoy a orillas del Mediterráneo. Vean qué es lo que va a suceder en los próximos días, evolución de lluvia, perturbación, asomando este día ya por el noroeste peninsular en forma de frente, conseguirá barrer gran parte del país con viento fuerte y lluvia si el jueves regresa otra nueva tanda de precipitación, que va a regar buena parte de España. Un consejo y volvemos. Y a temperaturas nada acordes con la época del año. Fíjense qué es lo que va a suceder, evolución de temperatura a unos 5.000 metros de altura, tenemos una dana bien marcada entre el archipiélago canario y el Golfo de Cádiz y otra formándose ya en las próximas horas en el norte, que va a dejar pues eso, un cambio de tiempo en la jornada de mañana, junto con un descenso de temperaturas, ya que notaremos sobre todo durante el día en zonas del interior peninsular. De hecho, tenemos ya alguna nubosidad más marcada, afectando áreas del sur del país, dejando hilos más cubiertos en esta región, más sol en el resto de España. Para mañana esperamos una jornada, sobre todo por la tarde, ya más nubosa. De hecho, esa nubosidad, esa dana, irá aproximándose al estrecho, dejando precipitaciones incluso con tormentas en el estrecho, en zonas de Melilla, sin descartarlas en los sistemas béticos hacia el sur de Extremadura. Y por la tarde esperamos que esa otra dana que está en formación ya comience a dejar más nubosidad también, especialmente alguna precipitación a últimas horas en zonas del Alto Ebro, incluso en la cordillera Cantábrica. En el centro peninsular, más sol por la mañana, más nubes por la tarde, algún chubasco incluso también hacia el litoral de la Comunidad Valenciana, intervalos nubosos en Baleares, lo mismo que en Canarias, con viento fuerte en costas gallegas y también en el estrecho. Temperaturas en descenso a las máximas, no será un descenso muy acusado, pero sí es verdad que ya no hablamos de 18 en el centro, sino 15, 14, por ejemplo, en Albacete o también para mañana esos de 15 de máxima en Santander. Un consejo y volvemos. Del centro y también en el tercio oeste peninsular con precipitaciones que, si bien ya han comenzado a adentrarse de la mano de un frente o por áreas del norte, a lo largo de la tarde van a barrer gran parte del interior peninsular. Meteosat, anoche, Hortensia alejándose ya hacia la península de Italia y ya este sistema frontal asociado a Ignacio comienza, pues eso, a barrer gran parte de la península. Precipitaciones esta tarde en el norte, en el centro, mañana por la mañana algún chubasco débil en áreas del sur de Andalucía, zonas del estrecho, también en el extremo norte, será por la tarde cuando esa precipitación vuelva a intensificarse, sobre todo a últimas horas en Galicia, norte de León, sur del Principado de Asturias, ojo al viento, permanece aún muy intenso, especial atención sobre todo a zonas elevadas del interior peninsular, sistema central, sierras del este, también áreas como veíamos de la comunidad valenciana o sierras incluso del sureste de la península, viento fuerte en el estrecho, en Baleales, en el Ampurdá, en algún chubasco que no descartamos por la mañana, hacia el norte de Mallorca, de Menorca, intervalos nubosos hacia el norte de las Islas Canarias, de mayor relieve, con temperaturas en principio sin grandes cambios, siguen bastante suaves esas temperaturas nocturnas y diurnas en buena parte de España, sí que aumentan algunos grados a orillas del Mediterráneo, donde rebasan los 20 grados igual que en Canarias, ojo aún, situación complicada, adversa, lo que resta de fin de semana en buena parte de España, sobre todo por ese viento muy fuerte en amplias zonas del país. Feliz tarde esta noche más.